Mi hermana cambió de opinión. Sí vamos a invertir. Les aseguro que no se van a arrepentir. Lo siento, pero no vamos a invertir. ¿Cómo que no vamos a invertir? Es una excelente oportunidad. ¿Nos permiten unos minutos? Tengo que hablar con mi hermana. Vamos. Con permiso. Sí, propio. Mis papás no se llevaban bien como yo pensaba. Mi papá tomaba mucho y la maltrataba. Ella lo soportaba para que yo no me enterara. Me dijo que la noche en que murió él estaba muy agresivo. Intentó golpearla y ella, al tratar de esquivar los golpes, hizo que se cayera por las escaleras. ¿Por su culpa se murió? Sí, fue condenada por asesinato. Yo viví con eso toda mi vida. Ahora entiendo por qué la tratabas tan mal cuando llegó. ¿Por qué dejaste que se quedara? Porque es mi mamá. No fue su culpa realmente, lo que pasó fue un accidente. Ella nunca tuvo la intención de matar a tu abuelo. Pero igual fue a dar a la cárcel como una asesina. Sí, porque nunca pudo comprobar que ella no lo tiró de las escaleras para que él se muriera. Y entiendo, entiendo que debe de ser muy duro para ti enterarte de todo. Por eso decidí que lo mejor era ocultártelo. Hubiera preferido enterarme de la verdad desde un principio. Además, tú mismo me enseñaste que nunca había que mentir, porque las mentiras tienen patas cortas. Siempre se descubre la verdad. Tienes sazón, discúlpame, pero lo hice de buena fe. Estabas tan entusiasmado con tener a tu abuela en casa que no quise desilusionarte. Dejaste que me ilusionara con una asesina. No, no lo veas así. Es mejor que te quedes con la imagen que te hiciste de ella cuando llegó a la casa. Y tienes que entender que ella nunca quiso matar a tu abuelo. No sé si voy a poder. Claro que sí. Claro que sí. Hace para allá. Ven acá. Ven acá. Te amo. Vale. No sé, no. ¿Me puedes explicar por qué te estás echando para atrás? Creo que estamos haciendo las cosas muy apresuradas. Así son las oportunidades. ¿Las tomas en el momento o desaparecen? Y la verdad es que yo sí había oído algo del agua del mar muerto. ¿Qué oíste? A ver. Pues que la ocupan en la elaboración de varios productos por la cantidad de riquezas minerales que tiene. ¿Y esta crema Noir habías oído? No. Pero las otras inversionistas dijeron que estaba aprobada. No. Deberíamos esperar a que regrese el hijo de Chelo y podemos preguntarle a él si esta empresa le parece una buena inversión o no. No. Rebeca no nos va a esperar a que estemos haciendo consultas. Si no nos lo permite, pues no invertimos y se acabó el problema. ¿Y yo qué? Ya me había entusiasmado. Es mejor prevenir que lamentar. ¿No te parece? ¿Qué piensas hacer si las mederas nos echan para atrás? No, no, no. No, eso no va a suceder. Nunca me ha fallado un plan. Tú puedes convencerlas, te conozco. Inventa lo que quieras, convéncelas. ¿Y Lisette y yo qué hacemos? Pues le siguen la corriente a Monse. Lo que se les ocurra. Que sirva para convencerlas que firmen. Pues a ver si sirve tu maravilloso plan. Si no, nada más armaste este teatrito por nada. Si no vas a decir algo que aporte, mejor te callas. Muy bien, ¿qué decidieron? Que no vamos a participar en el negocio. Bueno, pues ni modo que se le va a hacer. Ustedes se lo pierden. Espero que me comprendan. La cantidad que íbamos a invertir no es cualquier cosa. Sí, sí, la comprendo. Lo que no puedo entender es, si tenía dudas, ¿por qué aceptó venir a la reunión? Yo rechacé a otra persona que estaba interesada en invertir por darle la oportunidad a ustedes. ¿Cuánto es lo que las señoras iban a aportar? Cinco millones de pesos. Yo los pongo. No voy a dejar pasar esta excelente oportunidad. Voy a enviarle mensaje a mi contador para que me transfiera el dinero y podamos seguir adelante con esto. Muy bien, buena idea. Eso sí, les voy a pedir a todas que firmen un acuerdo de confidencialidad. No me agrada que cuando hago negocios tan importantes se ande divulgando por ahí. Sí, comprensible. Ay, ya me contestó. El cheque lo hago a tu nombre. Sí, por favor. No, 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 no. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Nos vamos a arrepentir. Por favor, por favor. Sí, sí, sí. Mi hermana cambió de opinión. Sí vamos a invertir. Les aseguro que no se van a arrepentir. Vamos a ir. Entra. ¿Qué vamos a hacer? Ya me veía yo como la socia mayoritaria de este excelente negocio. Ya. Hay una disculpa, pero mi hermana y yo somos nuevas en todo esto. Ay, no se preocupen. Es entendible. ¿Qué va a pasar con la abuela? ¿Va a seguir viviendo con nosotros? ¿Tú qué dices? ¿Quieres que se quede? A mí lo único que me importa es que tú estés bien. Y si te sientes incómodo puedo hablar con ella para que se vaya. No sé. Ahora estoy muy enojado porque no me dijeron la verdad y se inventaron todo el cuento de la paz. Pero... ¿Pero qué dijo? No puedo evitar quererla. No te presiones. Esperemos a ver cómo te vas sintiendo y lo decidimos después. Y que no te quepa duda que tú eres mi prioridad por sobre cualquier cosa. Te quiero más que a nadie, hijo. Y si tú estás bien, yo estoy bien. Ahora que ya están firmados todos los contratos, tenemos que brindar por el éxito de Noar, la eterna juventud. Señorita, ¿nos trae una botella de champán? La mejor que tenga, por favor. Claro que sí. Perdón, qué vergüenza. Ay, qué pena. ¿Están bien? Sí, sí. Ay, perdón. Perdón. Déjame limpio. Sí, sí, sí. Discúlpenme, por favor. Qué vergüenza. Mi bolsa. Ay, ahorita mismo les traigo su champaña. Ay, qué pena. Perdón. Perdónenme ustedes. Bueno, habría quien dijera que es de buenazo. Perdón, perdón. Me gustaría que mi abogado revisara los contratos. Ah, sí, claro. No hay ningún problema. Le doy una copia. Para su seguridad, podría haberle dicho a su abogado que viniera a la reunión, ¿no? Sí, pero de todos modos, quiero que mi abogado lo revise antes de que se cobre el cheque. Claro. Sí. Sí. Bueno, pero como de verdad estamos en confianza, yo creo que lo mejor es que se lleven todos los contratos y todos los cheques. Dele toda la información a su abogado para que la revise, la coteje y cuando termine me lo devuelve. Yo preferiría que tú te quedaras con mi contrato y mi cheque. No tengo por qué confiar en estas señoras. Ustedes disculpen, pero no las conozco. Sí, opino lo mismo. Yo también estoy poniendo mucho dinero y no tendría por qué confiar en ellas. Miren, no tenemos nada en contra de ustedes, pero con eso de que siempre sí invertían y luego no, y ahora quieren que su abogado revise todo, nos da mucho que pensar. ¿Quién nos asegura que ustedes no son unas estafadoras profesionales? ¿Qué? ¿Cómo se le ocurra pensar eso? Lo siento, pero en negocios de esta magnitud siempre hay que estar alerta. Y, bueno, con sus actitudes uno duda. Sí, claro, Sar. Bueno, es que también... Quizá no nos conozcan, pero les aseguramos que somos gente decente. Y como prueba de ello, pues, aquí tienen. No es necesario que nuestro abogado revise los papeles. ¡Suscríbete al canal!